¿Qué? ¿Calla con el tonto en su gay? Pero no con nosotros, no los vamos a dejar atrás. ¿No? ¿Y por qué no los vamos a dejar atrás de ellos? ¿Por qué son gay? ¿Y por qué no los vamos a dejar atrás del pueblo entero? No, ellos son gay. Ellos son gay. Y ahora pueden entrar. ¿No?